...definir aquello a lo que nos estamos enfrentando, determina al final cómo vamos a enfrentarnos a ello. Y si tú estás dando por hecho que el ordenamiento es correcto y que una persona se está desviando de él, cuestionas unas cosas, pero si lo que estás diciendo es que esta persona se está aprovechando de una estructura social que se ha integrado dentro de la estructura laboral, es más complicado, pero el enfoque será distinto. Vale, yo esto lo digo porque es importante tenerlo en cuenta porque el criterio técnico que utilizamos en la inspección, en el 69-2009, realmente cuando habla de acoso puede llegar a inducir a este error. Habla del acoso laboral, habla de estos dos términos, abuso de poder y trato vejatorio, y luego integra el acoso discriminatorio como una modalidad, parece que es como una modalidad más.